¿Qué estás diciendo? ¡Que Claudio Linares es mi padre! No, Ariche, la idea era que mañana ya tuvieras libre. Bueno. ¡Yo abro, yo abro! ¡Muchasho! ¿Quién es, Ariche? Ariche, ¿quién es? Soy yo, Luciana. ¿Por tu culpa, muchachón? ¿Qué? ¿Se rompió? ¿Asustaste a Luciana? Yo, yo... No, 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 yo lo hago. Yo te ayudo. No te vayas a cortar, Ariche. ¡No, hombre! ¡Si no soy chambú! Claro que no. Si parece un niño muy inteligente. Ariche, ¿me dejas hablar un momentito con Luciana? Sí. Y al rato regreso para dar una vuelta. Juega. Sí. Bueno, adiós. No sabes cuánto quiero a ese niño. ¿Qué haces aquí? ¿Es cierto, Luciana? ¿Es cierto que vas a tener un hijo mío? Sí, Rodrigo. Estoy esperando un hijo tuyo. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que estás esperando un hijo mío? Un hijo tuyo y mío que voy a criar yo. ¿Por qué? ¿Por qué me niegas el privilegio de ser su padre? Yo solo quiero estar tranquila. Tú tomaste una decisión. Hiciste una familia, un hogar. Dame a mí la oportunidad de intentar hacer lo mismo. ¿Con quién? ¿Con Claudio Linares? Sí, con mi gente, con mi familia. ¿Y por qué me dices eso? ¿No ves que me estás lastimando? ¿A qué vienes aquí a mi casa a cuestionarme? Rodrigo, por Dios, ¿con qué derecho? Con el derecho de que yo soy el papá de ese niño, Luciana. Y yo a su madre y no te necesito. Vete con tu familia y sé feliz. Yo te juro que yo voy a intentar hacer lo mismo. Es que tú no puedes. Sí, sí puedo. Y lo voy a hacer. Y voy a sacar adelante a este niño. Y me voy a encargar de que nada le falte. Y lo voy a hacer muy feliz. Le va a faltar lo más importante, Luciana, que es su padre. Pues le hará falta su padre. Y tendrá que aprender a vivir sin él. Yo le voy a enseñar. Luciana, yo quiero estar cerca del niño. Vete con ella. Con tu esposa, que también te va a dar un hijo. Haz feliz a tu familia. Y déjanos a nosotros como un recuerdo en tu vida. ¿Como un recuerdo? Que me mantiene vivo, Luciana. Ya, para. Para. Nosotros vamos a estar bien, te lo prometo. Y te deseo que seas feliz. Y que nos olvides. ¿Tú ya me olvidaste? Dímelo, Luciana, ya me olvidaste. Dímelo. ¿Ya me olvidaste? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo interpreto tu silencio? Rodrigo, por favor, ya vete. ¿Tú de verdad crees que me voy a quedar tranquilo? No, Luciana. No voy a aceptar que le des a mi hijo el apellido de tú. ¿De mí qué? Pues tú dímelo. ¿Qué es de ti, Claudio Linares? ¿Tu novio o lo que sea? Estás muy mal, Rodrigo. Estás muy mal. No puedo creer lo que me estás diciendo. No, no me digas eso. Yo los vi, Luciana. Yo los vi el día que Hanna arregló que yo te viera con él. Ahí. Yo los vi con mis propios ojos. Así que no me los digas. Yo seré la esposa de tu hijo, pero él no me ha dado mi lugar. Ayer llegó muy tarde y hoy muy temprano se largó con su maleta. Ni siquiera lo encuentro. Por Dios, Gala, no lo agobies. Seguramente se fue al club. ¿Y por qué no me conteste el teléfono? Sí, Gala. No sé, yo soy su mamá, no soy su nana. Es que me preocupa que la busque. ¿Y en qué estás pensando tú? Pues me pasa por la cabeza todo. Rodrigo se ha empeñado en hacerme la vida de cuadritos. Y solamente te voy a decir una cosa. Si algo le pasa a mi bebé por los corajes que me hace pasar Rodrigo, ustedes van a ser los únicos responsables. Gala, a estas alturas tú no te has dado cuenta que la única responsable de tu embarazo eres tú. Así que cuídate, porque ya lo sabes. Luciana también está embarazada. Y como ella es campesina, silvestre, sana, seguramente su embarazo va a llegar a buen término. Así que depende de ti que el tuyo sea igual. Uy, es que no la soporto. ¿Ya te quieres tranquilizar? No te puedes poner así. Es que estoy segura que fue a buscar a la cabaretera esa. Pues la culpa es tuya, Gala. Ay, ¿sabes qué? Ya estoy harta de que me digan que de todo es mi culpa. Estás igual que Rosalena. No debiste soltarlo ni un momento. A la primera que pudo se escapó. Pase lo que pase, estén enojados o no, debes de estar con Rodrigo, Gala. ¿Y cómo, eh? ¿Y cómo se se va con la cabaretera esa? Pues te vas con él. A ver, ¿no entiendes que no te debes de desprender ni un minuto de él? ¿Y sabes que ya estoy harta? Mira, Rodrigo, yo no sé, ya no sé qué pase por tu cabeza. Si tú le quieres dar tu apellido a este hijo, está bien, yo no te lo puedo negar. Pero sí te voy a decir una cosa. Mi hijo va a llevar nuestros dos apellidos y va a ser un Torres Landa Linares. ¿Qué estás diciendo? Que Claudio Linares es mi padre. Me entiendo, Luciana. ¿Por qué me dices eso? Porque es la verdad. No, no me trates de ver la cara. Nadie te está viendo la cara. Mi padre es Claudio Linares y mi mamá es Aurora. ¡Eso no puede ser! ¡No me digas mentiras! ¡Aurora murió cuando dio a luz! ¡No, murió! ¡Y yo tampoco! ¡Yo soy su hija! Tu mamá me regaló a los que en ese entonces eran los jardineros de su casa. Caldino y Paz Jacinto. Y le hicieron creer a Claudio que yo estaba muerta. ¿Cómo te enteraste? Me lo dijo mi mamá cuando el licenciado, mi papá, nos trajo aquí al pueblo. Dijo que ella ya no podía acabar con ese secreto. Cuando sabía el daño que me estaba haciendo tu mamá. Porque ella lo sabía, Rodrigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? No sé. Eso solo se lo puedes preguntar a ella. Perdóname, Rodrigo. Perdóname por tener que ser yo la que te diga una verdad que no me correspondía. Perdóname, Luciana. Perdóname por... por tanto daño que te hemos hecho. Y yo, en vez de aminorar tu dolor... te he hecho un daño. Perdóname. 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 Perdóname.